Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Jay Johnson. Estoy hablando acá en el Sanctuario de la Iglesia de San Juan, que está locado en el pueblito de Royal, en el estado de Illinois. Como puede ver que ya estamos celebrando el Día de la Reforma. Esa puerta representa esa puerta en que Martín Lutero ha puesto los 95 tesis en el año 1517, el 31 de octubre. Y ya están puestos acá varios asuntos que hablan de eso, pero en el reverso, ya, está esto. Yo he puesto eso es algunos de los nosotros decimos los 5 solas. ¿Qué cosa para decir que hay 5 solas cuando implica que hay una sola? Ya quiero mencionar los 5 acá y quiero enfatizar que cada uno de estos es tan importante para nosotros. tal vez sus pastores allá donde viven están importantes para recordar sobre la importancia de gracia, fe, etc. ¿Por qué digo eso? Porque hoy en día creo que creo que en casi todo lado nosotros hemos puesto demasiada atención en lo que digo es como ídolo. ¿Sabe qué es un ídolo? Es un objeto en que pone mucho de su énfasis. Cuando hablo de eso, por ejemplo, hace pocas semanas estuvimos hablando con me fui a la oficina de los correos y yo mencioné algo con un compañero no conozco tan no somos tan cercas en la relación pero de visto ya reconocemos cada uno. Estuve mencionando esa idea de un ídolo y yo pregunté a él oye compañero amigo en su opinión ¿Cuál es un ídolo? Ya se sacó de su bolsa esto esto es mi ídolo él mencionó eso francamente porque él dijo a mí que en esta máquina yo puedo hacer cualquier cosa como quiero yo puedo comprar algo puedo mirar algo puedo escuchar algo puedo comunicar con cual sitio todo el mundo con esto estoy conectado con el mundo ¿sabe qué dice la biblia sobre la importancia de conocer el mundo en vez de conocer el creador del mundo cuando ese está considerado como nuestro ídolo o nuestro dios entonces pongamos demasiada atención en esto yo creo donde están ustedes mis amigos en Sudamérica yo puedo imaginar que ya hablaron bastante antemano sobre ese teléfono como un objeto de adoración quiero mencionar solo unos asuntos acá los cinco que fue mencionado durante la época de la comienza de la reforma los cinco solo solo pide solo gracia solo gracias solo escritura escritura solo cristos solo en cristo y solo y gloria es todo para la gloria del señor todo podoso yo quise mencionar eso porque yo puedo ver que estamos perdiendo este énfasis en decir que sola pide sola gracia sola escritura porque hay otras sustituciones que pongamos en vez de leer la biblia desafortunadamente hay bastantes que que no lean ni tienen deseo de leer un chico hace bueno eso fue hace pocos años yo pregunté él que libros lea que que está leyendo estos días él dijo a mí que no leo ni el periódico ni revistas no no lean nada no si no está en la pantalla no quiero ver si no está en mi computador no quiero ver si no está en mi teléfono no tengo si no está en mi laptop ni en mi ipad yo no quiero ¿sabe qué está pasando? alguien esas personas esas organizaciones esa empresa que controla estas máquinas está encarga de qué está pasando y entrando en la mente de ese chico ese chico tenía 14 años ¿está pensando por sí mismo o está cogiendo y siguiendo ideas que alguien afuera está pasando y poniendo allá ya estoy de acuerdo que estamos estamos en una lucha una batalla estamos luchando estamos ganando o perdiendo bueno a mí parece que hasta ahora nosotros estamos luchando fuertemente hay mucha gente hoy en día que están perdidos ellos hasta ahora algunos dijeron a mí que no importa no quiero que no importa que ponen acá en mi ser yo lo acepto porque yo tengo poder yo tengo inteligencia yo puedo determinar si está mal o bueno no lo acepto esa perspectiva porque como pecador yo yo sé que no tengo esa habilidad para determinar yo necesito ayuda el único que puede ayudarme es el Señor si el Señor me enseña algunos dicen que cómo puede determinar si el Señor se está enseñándote porque dónde está dónde está colocado colocado dónde está cuando ha entrado a su casa dice en el primer de Corintios capítulo 3 versículo 16 nosotros somos templos del Espíritu Santo donde tú andas si tú tienes Cristo en su vida también el Espíritu Santo está está habitando en su en su ser en su en su en su ser C.S. Lewis no sé si ustedes han escuchado o recuerden ese Chronicles of Narnia es 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 un libro escrito por jóvenes y niños pero allá habla ese autor habla con autoridad él dice él dijo que la gente piensa que nosotros somos cuerpos y tenemos espíritu y C.S. Lewis dijo al opuesto él dijo que no somos espíritus tenemos cuerpo porque sabemos qué va a pasar cuando cuando morimos ese cuerpo se acaba pero nuestro espíritu continuará hasta la eternidad somos espíritus tenemos cuerpo nosotros queremos y deseamos andar unidos con el Espíritu Santo él está acompañándonos día tras día pero debemos escuchar qué está diciendo a nosotros cada uno de estos es es la verdad gracias gracias es tan importante fide también y un amigo mío un amigo mío dijo a mí que hay cuatro maneras como podemos aprender del voluntad de Dios como uno por la naturaleza dice dice en Romanos capítulo uno nosotros podemos ver en la naturaleza en el mundo evidencia de Dios segundo podemos conocer por la Biblia la Santa Biblia este este Biblia acá este Biblia que tengo acá muy antigua eso fue escrito por primera vez en el año 1517 por bueno no tal vez por 1521 pico por Martín Lutero se tradució en alemán y eso fue utilizado acá en este este santuario en esta iglesia por tantos años pero fue escrito en alemán y nadie puede leer ahora pero podemos descubrir la voluntad del Señor mientras que estamos leyendo la Biblia Martín Lutero nunca ha visto una Biblia hasta que se entró en la universidad él estuvo en la biblioteca él estuvo buscando varios libros y ya encontró esta no este mismo libro pero encontró la Biblia y qué sorpresa y el primer capítulo que leyó fue el primer de Samuel capítulo uno que hablaba de Ana y que quien desea deseaba un niño con fulgor leyó la Biblia página tras página tras página pensando qué maravilla que tengo oportunidad para leer esto nunca ha tenido uno no sé cuándo cogió su primero pero el resto de su vida continuaba de leer porque él supo que adentro de esto en las palabras de la verdad tercera manera primero es la naturaleza segundo la Biblia y tercero es a conocer su hijo Jesucristo entonces Cristo nos enseña y el cuarto es por manera del Espíritu Santo Espíritu Santo estamos en la época del ahora estamos en el tiempo de Pentecostés estoy diciendo eso a ustedes que espero que puedan continuar de leer y en tal manera van a van a entender y crecer más en su vida en su en su fe gracias por escucharme espero que deseen pueden comunicar conmigo y si podemos tener un poco de conversación si me mandan un email sería excelente para mí hasta luego chao